Hola que tal, soy tu amigo René Ojeda y estoy con un nuevo video. ¡Comenzamos! Este video lo hago para que ustedes me conozcan más, para que sepan más sobre mí, lo que no me gusta, lo que sí me gusta, mis experiencias, cualquier tipo de cosas. Mi nombre completo es René Alexander Ojeda Lizárra y tengo la edad de 12 años. Yo nací en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 10 de mayo del 2005. A ver, mi color favorito, yo creo que es el negro y se nota, y pues sí, yo creo que el negro. Mi deporte favorito es el fútbol, mi comida favorita, pues tengo muchas, tengo muchas. Pero yo creo que me voy a quedar con el sushi. Hay muchas comidas que no me gustan, pero las puedo comer. No, no me gusta probarlas muy a menudo, pero sí me gustan, pues. Por ejemplo, los tamales, el pozole, el menudo, no sé si. Entonces, pues, detestar, detestar de que guácala, guácala no como, yo creo que es un, ¿no? Una película que también me gusta mucho es la de Son Como Niños. Esa película... La última que vi en el cine, creo que fue la última, fue la de Como Ser Un Latin Lover, y me gustó mucho, mucho, me reí bastante. Tengo dos pruebas favoritos. Uno de mis pruebas favoritos yo creo que es la familia Peluche, si no lo han visto, véanla. A mí, en lo general, me gustan todos los animales, pero en especial, es los perros. Los perritos, no sé por qué, porque me dan ternura, y más si están chiquitos. Sí, chiquitos, chiquitos, chiquitos. O sea, no sé, y de hecho, de mascota, tengo una gata, mi dulce favorito. A mí, en lo general, casi no me gustan los dulces, más que las paletas, yo qué sé, pero no tengo ninguna mola picada. Pues siempre, siempre voy a quedar con El Indoraña, o Spiderman, como le quieran decir, es mi héroe favorito. Sus películas me gustaban mucho cuando estaban chiquitos, bueno, me gustan cuando estaba más pequeño, yo siempre las veía, y pues me gusta mucho desde chiquito, yo andaba en mi cama y psh, psh. De hecho, tengo un trampolín y ahí brinco, y empiezo a brincar como él. Uno de mis miedos son los sapos, las ranas. O sea, además de que me da asco todo eso, guácala, me da como cosa, miedo tocarlas, porque, ay, o sea, no. Ustedes se imaginarán ahí todo, y yo creo que ese es uno de mis miedos, porque no le temo las alturas, este, ah, uno de mis miedos también es, bueno, me gusta, pero a la vez no, porque, por ejemplo, es la playa, que voy a la playa, cualquier cosa, pero hay veces que llega una olota, y puf, me estoy retrociendo, y pues a lo mejor no puedo ganar, o sea, ese es uno de mis miedos. Pues yo creo que nada más. Mi videojuego favorito es el FIFA del 6, 7, 2015, 2018. Gracias a Dios, yo no me he roto ningún hueso, que Dios me cuida. Yo creo que lo más grave que me ha pasado ha sido un día que estaba, bueno, no me acuerdo específicamente qué me pasó, pero mi pie me dolió bastante, 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 y yo creo que fue como un esguince, creo, algo así, pero no fue tan, tanto como una rotura. Soy chaparro, la verdad soy chaparro, porque lo digo por experiencia, de que en mi escuela toda leía, ay, chaparro, 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 chaparro. No tanto, ¿verdad? Pero pues sí, soy chaturrito A mí me gusta ser muy amable con la gente Me gusta siempre estar ahí Me gusta apoyarlos La gente que está por la calle pidiendo dinero Que está pidiendo ayuda para cualquier cosa que se les ofrezca Me gusta bastante apoyarlas A la gente Es generoso, respetuoso Y pues yo creo que... Ah, por cierto, soy igual Soy muy risueño, bastante Todo el día me estoy riendo Y si no me creen, pregúntenles a mis amigos, amigas, cualquier cosa Pero si soy un poco enojón Pues dos cosas, hay veces que no tienen sentido Y de todo modo me enojo Este sí, pues más o menos No tanto Pero eso es lo que yo creo que me molesta de mí Tengo que estudiarme más Además de porque mi hermana Alejandra Creo que ya la han visto en los videos Me hace mucho, pero mucho enojar Mucho, 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 mucho Siempre la trae contra mí Pero bueno, ya que les haya gustado Nunca me han pasado cosas paranormales Este... Gracias a Dios Sí creo, la verdad Sí creo Lo que me gusta hacer en mis tiempos libres Son bastantes cosas Son muchas Un ejemplo es como jugar billar Porque tengo una mesa de billar en mi casa Tocar la guitarra Estar con mi papá cantando Porque los que los conocen Los que me conocen a mí Conocen a mi padre Mi padre tiene una banda La banda se va a seguirlo Y pues siempre está... Estamos tocando, tocando Haciendo un divos en Facebook Para allá y para acá Yo creo que eso es una de las... Yo creo que es el más importante Que lo que me gusta más hacer En mis tiempos libres Es que ahora voy muy bien Gracias a Dios Este... Le estoy echando ganas Aunque ustedes digan No, pues no estudie Porque siempre está cantando Está... Haciendo videos Para allá y para acá Que va con su papá Un evento Yo qué sé No, pero sí estudio, amigos Siempre ha ido muy bien Siempre me saco buena calificación Que mis boletas tengo Mínimo 8 Eh... Ya de 9, 8 y 10 Y así Mi materia favorita es Las matemáticas Son las matemáticas Me encanta hacer números Estar escribiendo Probar Este... Hacer operaciones Y todo esto O sea que Me quedo con las matemáticas O sea que no me gusta Yo creo que es todo eso Como de historia De geografía Todo eso Además de que me aburre Este... No, no No me gusta Sí me gusta aprender sobre eso A oír historias Y todo eso Pero... No la tengo como en mi lista de favoritos No No tengo novia Así que pues estoy libre ahorita En estos momentos Sí Estoy soltero No tengo novia Este... Nadie me quiere Sí He tenido novias No quiero decir nombres Pero sí he tenido Y para... Si lo están viendo A ver Creo que me gustan más las frutas Porque pues como sandía Plátano, manzana Muy pocas veces Bueno no quiero decir que nunca como Porque sí como Muchas veces en la mañana Cuando voy a mi escuela Me voy a dar una manzana Y así Mi equipo de fútbol Bueno pues tengo de dos... De dos... De dos ligas No recuerdo cómo se dice Creo que sí liga No sé Si no corríganme en los comentarios Una pues de la liga de México Es América Y de España Barcelona Mi cantante favorito Sin duda alguna Siempre ha sido mi papá Ahí van a decir Ay pues sí Este papá Que es la verdad Pero no siempre ha sido mi cantante favorito Admiro bastante Y papá Pues por situaciones que pasan en la banda Y por situaciones que le pasan a él Me inspira a seguir echándole ganas A seguir para adelante Me gusta cómo cantan muchos cantantes Como lo que es Julián Álvarez Alan Ramírez De la banda... De la banda MS Giovanni Daniel Recodo Melio Vega Muchas, muchas, muchas Muchas Así Bueno No voy a acabar nunca Si pues Sigo diciendo Ahora Pero Sí, muchas Pero en especial a mi papá A mí el género que me gusta más Es la banda Como muchos ya saben El empeño Todo eso ¿Por qué? Porque ya viene de familia En cualquier fiesta Contratan a un norteño Una banda Mi papá tiene su banda Pues oigo muchos cantantes Que tienen banda Todo con banda 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 Y banda Y pues yo creo que ese es mi género favorito También me gusta mucho el reggaetón Me gusta mucho bailar Mi canción favorita En el momento Se llama Nuestro amor Ustedes van a decir Si esa canción Que nadie la conoce No es verdad Pero es una canción Que yo acabo de grabar En el estudio Una canción ya Grabada profesionalmente Que la compuso mi papá Y esa es la canción favorita Hasta ahorita Mía Este ya después La van a escuchar En mis redes sociales Vamos a hacer un videoclip Para que estén al pendiente ahí Y la B Y también va a ser su favorita Y eso se lo puedo apostar El mejor concierto que he asistido Yo creo que fue En un concierto Donde estuvieron varios grupos Había algunos que no los conocía Sentamos Pasaron muchos grupos La penúltima banda Fue la de mi papá Que me gustó bastante Como tocaron De hecho Canté con él Canté la canción De mi mayor anhelo Creo Y ya después Fue cuando vinieron Los peles del rancho Que fue algo Inolvidable Nunca se me va a olvidar Este Yo estaba atrás del escenario Porque iba a ser De mi papá Al momento de que yo salí de ahí Me empezaron a pedir Como canté Ya como dos canciones más Ahí me quedé Y cuando salí Estaba un público de gente Esperándome Para fotos Videos Blablabla Entonces Los empezaron a presentar Los peles del rancho Un saludo para este Y para esto De volada Y una foto Y una foto Desesperado Y en cuanto iba a llegar Casi a la mesa Oí cuando empezaron A cantar una canción Los peles Y yo como que ¡Wow! No puede ser Y ya donde estaban Cantando ahí Ya fui a sentar Y con el corazón así Lo estaba viendo Y yo como No manches Qué chido Y nos invitaron A subirnos al escenario Y fue algo que Una adredarina Adrenalina A esa cosa Que no manches O sea No, no puedo explicarlo Estaba A un lado José Manuel Y así No, o sea Mi cabeza se volvía loca En ese momento Nos tomamos una foto Y después nos bajamos Y seguimos viendo Y pues Fue muy emocionante Yo canto Desde los cinco años Cinco, cuatro Como de los cuatro años Tres por ahí Empecé a cantar Pero mi primera canción Ya oficial Yo me supe enterita Fue a los cinco años De hecho hay un video Este Que se llama Amiga de Alexander Acha Los instrumentos Que yo toco Son la guitarra Estuve tocando piano Por varios días Meses Pero pues ahorita Quienes que le pasó También el bajo A veces Muy poquito lo toco Y pues Ahorita me quiero enseñar A tocar el acordeón Porque es un instrumento Que me gusta bastante Como se oye Además de que Como a mí me gusta mucho El norteño Pues todos los norteños Pues obvio Llevan un acordeón Este Me gusta mucho Como suena Me gusta Me gustaría tocarlo Para acompañar a mi hermano Porque mi hermano Toca la guitarra también Y me gustan muchas canciones Pues que llegan Guitarra Bajo sexto R quinto Este Acordeón Y pues cosas así Pues me gustaría Aprender a tocar Mi experiencia En la voz Todo comenzó Un día Que yo estaba aquí En mi casa No me acuerdo Si estaba jugando El bots Ellos llegaron Y me dijeron René Te tenemos una noticia Muy pues Que a ti Te va a encantar Lo sabemos Porque somos tus padres Nos hablaron Desde México Porque nos avisaron Que quedaste Para hacer La audición A ciegas En la voz Kids Entonces yo en ese momento Este pues salí corriendo Por toda el pasta Empecé a correr Porque pues me emocioné bastante Conocía muchos actores Actrices Personajes demasiado famosos Diabrito Emanuel Mijares Rosario Maluma Este Julián Álvarez Ya lo conocía Y pues eso fue Una de las partes Que más me gustó La experiencia Que Pues los profesores Que me enseñaban Un saludo Para el profe Aníbal Que fue Pues el profe Que me tocó a mí Que me enseñara Las canciones Como Un arreglo Cualquier cosa Una segunda Cualquier cosa Es un saludo para él Mi maestro Que estuvo apoyándome Fue una experiencia Bastante bonita Por los aprendizajes Que llevé Uy no Fueron muchos Nervios Muchos Yo dije Relájate René Este Todo va a salir bien Ve Sal a voltear Pase lo que pase No Pues Hay que seguir adelante No hay que darlo Para abajo Y así Pues tenía esa mentalidad No me voy a poner nervioso No va a pasar nada Como si estuviera Cantando En mi cuarto Con mi familia Pero no Al contrario Traer unos nervios Que no se imaginan O sea Pasar a un escenario Donde por un lado Está Rosario Por otro Manuel Mijares Y por otro Maluma O sea O sea En qué cabeza Cabe No ponerse nervioso Y aparte Cuando pasó Alguien anterior De mí Pues Le tocó cantar Subió De otro lado Y a mí me tocó En un corte comercial Después de regresar De un corte Entonces Me llevaron Donde me tenía que parar Y entonces Yo ahí no estaba En nervioso La verdad Ya después De que dijeron Seguimos Regresamos De corte comercial Sigue relojera Y así yo Ya sigo Ya sigo Ya Contrólate Tranquilo Vas a pasar Echa de ganas Y Concentra Entonces ya Me presentaron Yuri Me presentó Un saludito Se abrió Y yo Y dije Ya Sigo yo Me persiné Pasé Y ya Me coloqué Bien en el escenario Donde Donde debía ir Y empecé a cantar Se volteó Emanuel y Mijares Y Rosario Y pues Como muchos ya saben Me fui con Emanuel y Mijares Pero los que no sabían Pues ya lo saben Y pues Fue Tuve muchos nervios Ya después Pues ahí Más o menos Con todos mis amigos Ah por cierto Algo que me gustó bastante Fue la amistad que tuve Todos nos llevamos muy bien Todos platicábamos Cantábamos Salíamos A la plaza Cualquier cosa Muchas cosas Hacíamos juntos En los tiempos libres Obvio Porque pues no todos los días Teníamos libres Había veces que En México Pues allá Este Íbamos a ensayar Un ensayo general Una grabación Cualquier cosa Nos íbamos a las 7, 6 de la mañana Del hotel Y regresamos Hasta las 12 O 10 de la noche Por ahí O sea eran casi 12 horas Y pues si O sea Era cansado En el momento Que yo supe Que iba a salir Fue cuando Pues no nombraron Mi nombre Para seguir adelante La verdad Que si me puse triste Este Pues fue algo pues De todo modo Nunca lo voy a olvidar Va a ser inolvidable Este si me sentí Un poquito triste Pues porque yo quería Pues Seguir adelante En el próximo capítulo Estar pues Seguir Seguir ensayando Con mis profesores Estar con Emanuel Mijares Convivir Con mis amigos Que nos quedaron Aunque también Pues ya iba a estar Más tiempo con mi familia Iba a convivir Más con ellos Y si los extrañaba Pero pues Satisfecho Con lo que A la A la etapa Que había llegado Estaba muy satisfecho Porque muchos Pero muchos niños Hicieron la audición Niños y niñas Y la suerte Bueno no fue suerte Sino que pues Bueno si fue suerte También de que yo Haya quedado Entre pues No se cuantos niños Hicieron audiciones ciegas Y pues Entre todos Los que quedaban Eran solamente Dieciocho niños Y entre esos Dieciocho estaba yo Esos dieciocho Solo quedaban seis Y pues no me tocó No me tocó quedarme Pero pues Hasta ahí llegamos Y pues A seguir echando Para adelante Lo que considero Más importante Para mí Son Mi familia Mis amigos Tengo muchos amigos Pues como le dije A mi familia Que siempre me está Apoyando en cualquier Momento Por qué situación Y pues Esas dos cosas Mi familia Y mis amigos Los momentos Que más disfruto Con mi familia Son todos los momentos Cuando estamos Todos reunidos Pero uno De los que más disfruto Es cuando salimos A comer Que estamos Todos reunidos En familia Salimos No sé A plazo de leer A una En algún centro comercial Cualquier parte Y también Uno de los que más me gustan Es cuando pues Están todos reunidos En la sala Allá afuera En el pasto Allá Allá Acá Acá En cualquier parte Y empezamos a cantar Todos juntos Uno de los momentos Más inolvidables Yo creo que va a ser Un día que Fuimos así Como tipo Un rancho Toda nuestra familia Y en la noche Y ahora vamos Una fogata Y nos llevamos Una guitarra Con bombones Los asamos Nos comimos Ahí estuvimos Cantando Yo creo que Esos son los momentos Más Los que más me gustan De estar con mi familia Cuando nos reunimos Todos Y empezamos a hacer Cualquier cosa Yo En diez años Me veo Pues ya como Pues un cantante Pues Cantándole a la gente Que me apoya La que siempre Está ahí Para apoyarme Y pues yo creo que así Bueno pues este ha sido Todo el video por hoy Muchas gracias por ver el video Dale like Suscríbete Y por aquí En la pantalla Te voy a estar dejando Mis redes sociales Que estoy en Instagram Como René Ojeda 11 En Facebook Como René Ojeda Oficial Y en YouTube Como René Ojeda Entonces pues muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo video Bye Ja Que decían Este hace el video Los saludos Pero no Los prometidos deuda Como dije en el video pasado Voy a mandar Cinco saludos A cinco personas Y pues A ver El primer saludo Va a ser Para Gerundia Areli García Miranda Que dice Me hiciste el día Ja Ja Un saludito Muy especial Y gracias por comentar Un besito Y un abrazo Dice Otro saludo es para Malaika Guadalupe De Goyado Que dice Te amo Saludos René Se te quiera mucho Muchas gracias Por comentar Y pues Muchas gracias Por esas palabras Te mando un besito Y un abrazo Dice El otro El otro es para Para Selenita Gómez A ver Que dice René Ojeda Mis respetos Mis respetos Amigo Cantan muy bien Me encanta Tu voz De verdad Saludos A ti Y a tu tía Muy buen trabajo Sigan así Muchísimas gracias Por comentar Por darte el tiempo De comentar Y ver el video Y pues te mando Un besito Y un abrazo El otro saludo Es para W R I E R Jesús 21 Que dice Jaja Muy buen video Muchas gracias amigo Pero no te puedo mandar un beso Porque eres hombre Obvio Pero te mando un abrazo Gracias por darte el tiempo De comentar Dice Y el otro es Para Ximena Ximena Lisset Que dice Amo tus videos Están de cien Saludos Un saludito Muy especial Para ti Y pues muchas gracias Por comentar Un besito Y un abrazo Y ahora si Aquí termina el video Muchas gracias Por ver el video Compártelo Dejenle like Suscríbete A mis redes sociales Y pues nos vemos En el próximo video Bye Bye